Para fríos, los de Chihuahua. Por eso además de abrigarte bien, abre dos ventanas 15 centímetros con el calentón encendido y apágalo al dormir. No sature las tomas eléctricas, no permanezcas a la intemperie por mucho tiempo. Y evita cambios drásticos de temperatura. Prevenir es vivir. Chihuahua vive en la protección. Gobierno del Estado. Desde temprana hora, cientos de feligreses acudieron a la Catedral Metropolitana de la ciudad de Chihuahua a tomar cenizas. Rito que marca el inicio de la cuaresma 2015. Vamos a presentarnos ante Dios con un corazón contrito, reconociendo a los pecadores. Hemos escuchado también como Jesús, siendo Dios, se hizo pecado. Se hizo pecado con un fin, darnos a nosotros la salvación. Y si Él se ha reconocido pecado, pues también nosotros debemos reconocer a los pecadores. Es un tiempo en el cual nosotros iniciamos este caminar. Iniciamos un caminar en el cual nosotros debemos presentarnos ante Dios sin máscaras, sin calentas. Hemos escuchado también como nos dice el profeta, es tiempo aún, arrepiéntanse. A continuación platicaremos con algunos de los fieles para que nos comenten qué representa para ellos la toma de cenizas. Pues para mí representa mucha fe en mi Padre Dios. La cuaresma, ¿qué le dice este tiempo? Pues muy bonita, Dios nuestro Señor, la preparación, sí. ¿Qué le diría usted a los fieles que no acuden a llevar a cabo estos actos? Pues que se acerquen más a Dios nuestro Señor. Es un acto de penitencia y este, pues el comienzo de la cuaresma. ¿Usted viene cada año? Yo vengo casi todos los días a misa. ¿Qué le diría a los fieles que no acuden a la iglesia? Pues que vengan, que nos acerquemos a Dios, que lo necesitamos. Pues la toma de ceniza, es el tiempo en que debemos de convertirnos a Jesús para ser unos ciudadanos de bien, mejores creyentes, que Diosito nos dé más fe. Nos hemos alejado un tanto de Dios. Claro que sí, por eso está pasando tantas cosas. ¿Cuál es el llamado que hace usted a los fieles? Pues que sean cada vez mejores, que se acerquen más a Dios, que es la única persona que no nos cobra por hacerlo. La cuaresma da inicio justo en el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la cena del Señor, celebrada en la tarde del jueves santo. La duración de 40 días proviene de varias referencias bíblicas y simboliza la prueba de Jesús al permanecer durante 40 días en el desierto, previos a su misión pública. También simbolizan los 40 días que duró el diluvio, además de los 40 años de la marcha del pueblo israelita por el desierto y los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto. Este miércoles habrá toma de ceniza desde las 7 de la mañana y cada hora, es decir, a las 8, a las 9, a las 10, 11, 12 y 1, y luego posteriormente en la tarde a las 5, a las 6, a las 7 y a las 8. Cabe señalar que la celebración de la palabra de las 12 del día será oficiada por el arzobispo Constancio Miranda Beckman. De esta manera fue como dio inicio la cuaresma, tiempo en el cual la iglesia hace el llamado a la reflexión, al perdón y al arrepentimiento. Con imágenes de Gabriela Chacón e información de Miguel Silva, El Diario.